Yo sé pa' aquí Dios te está llamando que vengas a él Él quiere salvarte de la condenación Dios te está llamando que vengas a él Él quiere salvarte de la condenación Yo soy el camino, la vida y la verdad Nadie va al padre si no es conmigo Yo soy el camino, la vida y la verdad Nadie va al padre si no es conmigo Cuando Cristo venga con poder y gloria Él nos llevará a la patria celestial Cuando Cristo venga con poder y gloria Él nos llevará a la patria celestial Quien quiere salvarse, que tome su cruz Sin llegar a sí mismo y sigue a Jesús Quien quiere salvarse, que tome su cruz Sin llegar a sí mismo y sigue a Jesús Yo soy el camino, la vida y la verdad Nadie va al padre si no es conmigo Yo soy el camino, la vida y la verdad Nadie va al padre si no es conmigo Dios está aquí, que hermoso es Él lo ha prometido donde hay dos o tres Dios está aquí, que hermoso es Él lo ha prometido donde hay dos o tres Dios te está llamando Que venga conmigo